El impresionante es de este jugador profesional llamado Canadian cuando estaba en SSG en un partido oficial que la verdad es que cuando lo he visto, porque lo acabo de ver, me ha dejado con la maldita boca abierta lógicamente también me ha hecho gracia los comentarios que ha hecho después de hacerse esta jugada y la verdad es que antes de pasar con el relacionando, antes de pasar con el vídeo quiero preguntaros algo y es que si os gusta, como voy a subir últimamente los vídeos al canal, voy a subir dos gameplays al día al canal y para acabar el día haré un reaccionando, si os gusta que sea así, solamente lo tenéis que decir en los comentarios si solamente queréis tres gameplays por ejemplo y no queréis que haga un reaccionando todos los días lo entenderé, lo veo perfecto y no haré tanto reaccionando pues de tantos días, lo he hecho tan rápido haré más lento, iré poco a poco con el tema de los reaccionando y no os saturaré en este caso a lo que son el tema de los reaccionando pero ahora, si que si pasamos con el ace de este jugador en el mapa de frontera que vamos a ver a continuación porque muchos de vosotros vais a flipar igual que yo, en este caso como podéis ver vamos a verle caña, yo voy a encender el aire porque me quedo, vamos empiezo a sudar aquí y me quedo otro vamos ahí canadien, let's go 3 kills en menos de 20 segundos, es impresionante, para mi en SSG, a principios de SSG, este jugador canadian era mi maldito padre este pavo, iba puto volando, no sé que hacía, no sé si, yo que sé, pero era mi putísimo padre literalmente que iba volando, muchos de vosotros lo conoceréis, sin palabras que poquito ha faltado, que poquito que va una marcha, situación de clash a saber 14 segundos 5 segundos lo visto que maldita locura de es chavales, que maldita locura, que manera de pensar, donde están que maldita, que maldita pasada, tío mirad, mirad, mirad el chat, mirad el chat, mirad el chat, jajaja que cabronazo, tío, como se ríen, cabrón que locura de es chavales, que maldita pasada de es sinceramente, están jugando con, eh la mentalidad del yo que sé, sabes, del otro equipo, tío está jugando con esa mentalidad de dónde van a estar de, de en qué posiciones van a estar en qué van a hacer maldita pasada, tío una locura, una locura vamos a ver este caso un mapa de café nomad que se lleva esa mira se queda uno versus dos uno versus uno le da tiempo le da tiempo le da tiempo que locura que locura que locura le da tiempo a mi cabrón tú, que bien lo han hecho chaval oh, que bien lo ha hecho el jagger tú, casi lo dropean peor todavía a saber este pavo qué es esto un bujo o qué esto qué es un bujo o qué mira tú mira la Asa y la Noman joder en verdad estaría guapo, tío un modo espectador en Isla 6 molaría muchísimo, tío literal molaría mucho, tío llamaría muchísimo la atención, tío un modo espectador me refiero a ver, es que ahora bueno un modo espectador hay creo sí, un modo espectador hay qué cojones claro que me va a hacer mal de la cabeza a saber a qué montañas hostia rayo McQueen hermano what the fuck tú cuatro drones colgados detrás de la montaña esto es impresionante esto es impresionante a ver, yo diciendo no hay modo espectador claro que hay modo espectador qué claro que hay modo espectador no te jodes no otra vez no, tío otra vez otra vez en serio hermano pues nada pues nada y a mí no me saldrá será lo peor que a mí no me saldrá que mira la pava que la están espoteando encima que la están mira y el pavo no lo ve el pavo es medio retrasado vamos a ir es que si tuviera mierda literalmente esto es un bug parece ser no sé bueno, no, para más el vídeo que sé que sé que molestras y os van a irlo a llorar tranquilo no me hostia pues está bien nos vamos nos vamos calentitos acabamos la partida calentitos ya está esto es impresionante a saber a qué me daba a saber cómo lo juegan pues bueno cuántas veces nos habrá pasar esto chavales cuántas veces nos habrá pasar esto cuántas veces nos habrá pasar esto es una locura a saber vea va es que es que maldito juego de mierda colgado es impresionante este videojuego como este una locura mira el c4 atafak y ahora seguro que le explotan la cara atento va a cogerlo mira, mira, mira atento el c4 donde está ¿lo ves? ni se rompe y le explotan la puta cara así que este este videojuego es bonito bonito no en serio este videojuego a veces llega a darle a la batafak what the fuck has hablado aquí el amigo no sé qué gracia tenéis pero bueno está bien la verdad que está bien toma venga a tantos del mundo venga y que sigan pasando toma vamos que sigan que sigan ahora si esto es impresionante locura venga eso es como la que he pegado yo esta tarde que por cierto bueno la que pegué ayer tened bien en el canal el mejor tiro verlo es una locura de tiro lo recomiendo muchísimo que lo veáis es una maldita pasada en serio una maldita pasada uno versus tres zironic contra el mundo a saber qué hace venga chatao uno versus dos venga chatao uno versus uno si te hace de clash haz allá ya verás como dispara una bala y lo mata atento toma bonito 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 sinceramente muy bonito ha sabrado que ha chatao venga ha chatao y rapidito y que siga y que siga vamos maravilloso este videojuego maravilloso mira otro y donde está el otro venga eso es que sigan pasando si esto aquí es como los churros esto es como la feria es una maldita pasada es que para que mira que sigan que sigan pasando es que facilito amigo facilito muy fácil va va uno versus uno pero que hace el villina amigos es que villina hijo mío si que eres peor que yo contra los escudos villina que eres peor que yo contra los escudos joder ay pero es que ahora te viene este ahora te viene este defusa no se si lo escucháis pero mira mira como ha dicho defusa mira atento es que son brasileños creo que son portugueses eso así no sé defusa 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 está aquí la hostia la hostia toma venga chantao y el otro el otro vamos venga por curioso venga asoma asoma por curioso por curioso por que no le dispara tío el pavo por que no le dispara tío es coña creo que es coña no me lo creo quiero decir no sé que pasa ahí no 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 duro duro he visto algo de clutch no sé ay chate mi niño ay ay chate mi niño como las enchufa ay bonito bonito chate bonito ¿sabe dónde está? quiero decir ay ay bonito chate ay bonito chate bonito bonito chate bonito 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 a saber cubrir contra montaje parece ser o que el montaña es invisible o que los otros son retrasados porque literalmente están sudando el montaña vale creo que sí creo que son retrasados vale tío lo entiendo perfectamente son retrasados no hay más son retrasados lo entiendo es que no hay más ah ahora te das cuenta ¿no? vale pero si llamo cordillo facilito no hay más facilito muy fácil no hay chica ya está chica chica me mató te me fue fácil ¡haz a ver! no no pero amigo no no amigo no no amigo no no ay dios mío ¡me enudo tortón! dime tú dime tú ¿cómo cómo voy a decir para vos impresionante vamos a ver vea va traductor por favor traductor ¿vale? en los comentarios traductor traductor pero lógicamente antes de traducir like y suscripción ¿cuál puede decir que los canadiens regresen ¿cuál hay que decir a todos? ¿cuál hay que decir a todos? ¿cuál hay que decir a todos? no entienden no entienden el juego no entienden no entienden el juego no entienden y ponen opiniones y comentarios que no no apoyan por mucha lógica o razón ah esto era por los comentarios creo ¿no? que ha soldado al principio creo no sé mi gran capacidad de inglés me lleva a eso y se está cagando un poquito en lo que ya es la puta madre del otro equipo ¿no? no sé vale parece ser que sí que se ha cagado un poco en la puta madre del otro equipo espectacular gente espero que os haya gustado este vídeo si es así agradecer y que le dices un fuerte me gusta una pedazo de suscripción ¿qué queréis? tres vídeos diarios tres gameplays diarios o ¿qué queréis? dos gameplays diarios o un vídeo así más o menos distinto relacionando cualquier cosa ya sabéis que no sea gameplay más que nada para no saturar un poquito ¿vale? decídme lo que opináis qué opináis gracias por todo el apoyo en serio se agradece muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo directo adiós